Hoy, como siempre, os traigo todas las noticias importantes sobre la realidad virtual y las nuevas tecnologías. Porque hay cosas que la gente cuenta y después no continúa, como por ejemplo que Facebook va a abandonar Europa, cosa que parece que ha cambiado. También vamos a hablar de todo lo que está pasando con el stock de las Oculus Quest 2, y ojito con eso para los que las vayáis a comprar. Además de muchas más cositas que vamos a ir comentando a lo largo del vídeo, así que no te pierdas absolutamente nada. Y ya sabes, si te gusta este vídeo, y las noticias, y la realidad virtual, y las nuevas tecnologías, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita. Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR, y hoy vamos a hablar un poquito de todas estas noticias que creo que son bastante importantes y hacernos ecos de lo que realmente merece la pena. Pero antes que nada, quiero informaros de una cosita. Y es que por fin ya hemos montado la página web de Comunidad VR, una página web de noticias donde vais a poder encontrar absolutamente de todo. Desde artículos muy detallados, con cosas muy importantes y muy interesantes, e incluso también una tienda virtual para poder comprar vuestros visores de realidad virtual y vuestros accesorios. Esta página web ha sido creada en colaboración con GTR Controles and Developers, que además también son patrocinadores del canal. Y ya con esto, simplemente comentaros que si queréis el link, lo tenéis en el cajón de información. Y vamos a empezar con todas las noticias porque creo que son bastante importantes. Y comenzamos con la primera noticia que creo que puede llegar a interesarnos a prácticamente todos los usuarios que tengamos unas Oculus Quest 1 o unas Oculus Quest 2. Y es que SideQuest ha recibido un total de 650.000 dólares de inversión para poder mejorar su plataforma. Como ya sabéis, ya ha comentado Facebook que a partir del 2021 se van a poder instalar aplicaciones en las Oculus Quest sin pasar por la tienda oficial, sino que será mediante un código o bien un link. Y SideQuest, que lleva aquí desde el principio, nos permitía cargar aplicaciones en nuestro dispositivo sin la necesidad de pasar por esta tienda oficial. Lo único que teníamos que hacer era el sideloading e instalar SideQuest en nuestro ordenador para poder instalarle todas las aplicaciones que quisiéramos, incluso aplicaciones de la propia Android. Lo curioso de todo esto no es porque haya recibido parte de este dinero, sino porque uno de los inversores precisamente es Palmer Luckey, uno de los fundadores oficiales de Oculus antes de que Facebook lo echara directamente de la compañía. En declaraciones de él, ha comentado lo siguiente. Estoy invirtiendo en SideQuest porque creo en su visión para el desarrollo y la distribución de realidad virtual. Ningún fabricante de visores debería tener un dominio absoluto sobre el ecosistema de realidad virtual o un control unilateral sobre lo que las personas ejecutan en sus visores de realidad virtual. Y cuando miro a SideQuest, veo ese espíritus de la Oculus Share. Es cierto que muchos desarrolladores han utilizado SideQuest para poder cargar todas sus aplicaciones en estado beta o incluso no tan betas, sino aplicaciones que directamente no han sido aprobadas para aparecer en la Oculus Store de las Oculus Quest. Y utilizaban este método para poder promocionarse. Ahora con esta pequeña inversión, los desarrolladores de SideQuest van a intentar adaptarse a los planes futuros de la compañía. Porque está claro que si al final te van a dejar instalar cualquier aplicación con solamente un link, habrá que ver qué sentido entonces tiene que tengamos SideQuest. Y les va a tocar reinventarse. Y no sé, virtuomaniacos, no sé si vosotros utilizáis SideQuest. La verdad que me parece una aplicación bastante útil. Tengo varios tutoriales aquí en el canal por si queréis echarle un vistazo para ver cómo se instala y cómo se ejecuta. Aunque lo cierto hay que decir que la aplicación ha ido evolucionando constantemente. Y sobre las Oculus Quest también tenemos que hablar de una cosa. Y es del stock. Porque parece ser que hay algunos países que ya se empiezan a quedar sin unidades. Así que ojito con eso. Y es que las pre-reservas de las Oculus Quest están siendo un total éxito. Podemos decir que directamente en Estados Unidos la fecha estimada de entrega ha pasado de ser del 13 de octubre a directamente pasar al 3 de noviembre. Ojito con eso porque al final va a repercutir posiblemente en Europa. De hecho ya ha empezado a hacerlo en España, en Reino Unido y otros países. Donde para poder adquirir ahora mismo un visor Oculus Quest 2 la fecha ha sido retrasada literalmente hasta el 20 o 21 de octubre. Y ojo con estas cositas porque sé que hay mucha gente que está interesada en comprarlo. Y estamos viendo que empieza a ocurrir algo parecido a lo que pasó con las primeras Oculus Quest. Que de pronto se iban quedando sin stock. Así que si estás pensando en adquirirlo para tenerlo en la fecha del lanzamiento. Te recomiendo que le eches un vistazo a los links que tienes en el cajón de información. Y que revises el stock constantemente para ver si se está quedando sin ellos las tiendas donde se están vendiendo. Ahora mismo tenemos disponible tanto la versión de 64 GB como la de 256 GB. Y la fecha estimada de entrega viene a ser casi finales de octubre. Y encima de más también queremos algunos accesorios. Nos vamos a encontrar que la correa Elite con la batería y demás se está empezando a agotar. Que era uno de los principales accesorios que podíamos tener en este dispositivo. Como ya sabéis a día de hoy todavía sigo esperando que Oculus me mande unas Oculus Quest 2. Y no sé realmente cuándo van a llegar. Lo cierto es que prácticamente todos los medios españoles estamos exactamente igual. Y es una verdadera pena no poder informaros de estas cosas con un poquito más de propiedad. En definitiva simplemente que sepáis que las Oculus Quest 2 se van a ir agotando. Y que es muy posible que cara a estas navidades empecemos a tener problemas de stock. Como ya pasó el año pasado con las Oculus Quest de primera generación. No quiero que cunda el pánico pero simplemente era por avisaros. Ya todos los medios nos estamos haciendo eco de esto porque es algo realmente importante y algo muy bueno para la plataforma. Que Facebook tuviera una previsión de venta y que esta previsión de venta se está viendo forzada a retrasar los envíos porque se están vendiendo demasiados. Quiere decir que la venta está siendo un éxito. Y eso en general nos beneficia a todos. Y yo no sé que es lo que está pasando últimamente con los medios pero parecen que no actualizan las noticias. Y esto es algo importante sobre todo a todos los que nos afecta esto. En concreto a los usuarios de Oculus. Porque Facebook ya sabéis que hace relativamente poco ha amenazado con que se iba a ir de Europa. Debido a un tema de leyes de protección de datos de que no pueden mandar los archivos directamente a Estados Unidos. Sino que se tienen que quedar aquí en el viejo continente. Y a raíz de ahí pues ha nacido una disputa. Y como ya sabéis Facebook ha tenido una pequeña disputa en el que indicaba que si se seguía oprimiendo de esta manera a la empresa. Es muy probable que tuviera que dejar de dar servicio en Europa. Básicamente porque no podría cumplir todo lo que le están exigiendo. Todo esto ha sido un revuelo. No solamente porque tendría que dejar de funcionar Facebook e Instagram. Sino porque productos como Oculus también se podrían ver perjudicados. Ahora llega Nick Clegg que es el representante máximo de Facebook aquí en Europa. Y ha dicho que no tienen ninguna intención de abandonarla. Simplemente que tuvieron que dar un aviso en referencia a que a lo mejor los servicios de la compañía se tendrían que ver modificados. Y que no podrían operar de la misma manera. Según comenta el propio Nick Clegg. Quiero ser absolutamente claro. No tenemos ninguna intención ni deseo de irnos. ¿Por qué lo haríamos? Estamos encantados de que tanta gente disfrute de WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook. Y que nos consideren útiles. Para continuar diciendo que se sienten muy orgullosos de ocupar un papel tan importante en ayudar a las empresas en estos tiempos difíciles. En definitiva lo que viene a decir es que posiblemente si esto llega a darse como una realidad y que le terminan de prohibir el tema a Facebook. Lo más probable es que sus capacidades para operar con algunas empresas se vean modificadas. Pero que su intención no ha sido jamás abandonar Europa. Lo que sí que hay que dejar claro es que desde la sede de Luxemburgo concluyeron diciendo que no podían garantizar el nivel de protección de los datos que exigen las reglas de la Unión Europea. Por lo tanto la cosa se va a tornar un poco complicada. Y ya veremos a ver que es lo que ocurre en los tribunales. Así que en este sentido pues yo creo que ya nos podemos quedar todos tranquilos. La noticia saltó poco después de la primera y parece que nadie se ha hecho eco y nadie ha actualizado las antiguas. Así que podemos quedarnos tranquilos y ya veremos a ver que es lo que termina de ocurrir. Y ahora vamos a hablar de otra tecnología que creo que es muy importante para todo este mundillo y que espero que dentro de poco habrá sorpresas vamos a tener por aquí por el canal. Y es que las HoloLens 2 están ya disponibles en España. Un dispositivo de realidad aumentada que ya lleva un tiempo en el mercado pero que solamente se estaba distribuyendo en algunos países de Europa y también en Estados Unidos. La cosa es que ya por fin la tenemos disponible aquí en España. Lo único que ocurre que evidentemente el precio es un poco disparatado para esta tecnología. Aunque hay que declarar que realmente este producto está muy enfocado al sector profesional y no tanto al sector de ocio o personal. En concreto las HoloLens 2 se pueden adquirir ya aquí en España por un precio de 3.849 euros. Todo esto evidentemente con IVA incluido porque si encima le tenemos que meter el IVA menudo clavazo. Y según comentan en Microsoft España va a estar disponible a través de todos sus partners oficiales. Como ya digo es una tecnología que viene en cierta manera a revolucionar todo lo que sería el aspecto profesional de muchos entornos. Ya que nos permiten ver muchas cosas que a día de hoy no podríamos hacer sin un visor de esta tecnología. Lo cierto es que cuando se presentaron las HoloLens 2 prometían muchísimo. Además de su nuevo diseño sus nuevas características creíamos que iban a ser demasiado buenas. Aunque al final se vieron un poquito reducidas. Lo curioso de todo esto evidentemente no es precisamente que sea un dispositivo de realidad aumentada destinada a todo el tema del público. Sino que es como vuelvo a indicar un producto destinado a uso profesional. Lo cual eleva el precio considerablemente. Y ya veremos a ver que tal funciona. No sé si os gustaría que probara algún visor de realidad aumentada por aquí por el canal. Me gustaría que me dejarais un comentario debajo del vídeo y de esta forma ver si hay interés y sobre todo que es lo que podemos conseguir. Porque algunas cositas chulas por ahí ya tengo apalabradas. Eso sí, necesito que le deis apoyo al vídeo y que le deis apoyo a todo esto porque si no al final no me la van a dejar. Y ahora volvemos con Facebook porque hay una noticia bastante interesante sobre el tema de lentes. Y creo que tenemos que especificarla claramente. Lenis Technologies es una empresa que se encarga de diseñar unas lentes varifocales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son unas lentes que te permiten diferentes puntos de enfoque. Una vez que ha detectado dónde está mirando el ojo lo que va a hacer es enfocar justo en esa posición. Esto nos va a permitir poder ver de una forma más real el entorno virtual y además también nos va a permitir tener menos fatiga visual. Ya que la visión a través de este tipo de lentes van a ser lo más parecido posible a la vida real. La noticia salta directamente a los medios porque parece ser que Facebook ha adquirido esta compañía. Y que el CEO de Lenis ha entrado directamente a tiempo completo para trabajar en Facebook Reality Labs. Desde Lenis Technologies ya nos enseñaron cómo estaban trabajando en un sistema de varifocal. Denominado Verifocal VR. Y que comprendía tanto hardware como software y un SDK que implementaba todas esas instrucciones en los motores actuales. De forma que se podía llevar directamente a cualquier entorno. Para poder llevar todo esto a cabo el dispositivo cuenta con seguimiento ocular. Obviamente es necesario saber hacia dónde estamos mirando para poder calcular el punto de enfoque. Y lo cierto es que aunque Facebook ya tenía una tecnología muy parecida denominada Half Dome. Han adquirido a esta empresa y han contratado a su personal para poder llevar a cabo otras investigaciones. Ya veremos a ver cuál es el fruto que termina dando todo esto. Pero esperemos que sea algo bueno. Y lo cierto que esta tecnología terminará llegando alguna vez a nuestros dispositivos de realidad virtual. Pero cuando sea todo muy pequeño y que no ocupe grandes barbaridades dentro del visor. Que además de ocupar espacio lo que va a hacer es añadir peso. Así que aunque es una tecnología que a día de hoy existe. Es muy posible que todavía tardemos mucho en terminar por verla. Creo que el primer paso que tenemos que dar ahora mismo es el del seguimiento ocular. Cosa que esta tecnología ya la incorpora pero que además lleva muchas más cosas. En fin, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Y ahora traigo una pedazo de noticia para todos los que nos gusta la realidad virtual. Y no solo tenemos un visor de Oculus sino que tenemos otro visor de otra compañía. Y es que el Medal of Honor que ha sido desarrollado por Spawn Entertainment junto con Electronisart y Oculus. No solamente va a llegar a Oculus Home. Sino que también va a llegar a Steam el 11 de diciembre. Ojo porque esto es una noticia tremenda. Es el primer juego que está saliendo de la plataforma de Oculus. Siendo Oculus uno de los estudios que están colaborando con este desarrollo. Ojito con esto porque es la primera vez que ocurre. Aparte del Vader Immortal que ha salido recientemente en PlayStation VR. Parece ser que Oculus ya está empezando a abrir un poquito sus miras. Y está empezando a permitir que los desarrolladores publiquen sus juegos en otras plataformas. Aunque ellos hayan invertido directamente en el desarrollo del mismo. Lo cierto es que que Medal of Honor salga de la plataforma de Oculus. Es una muy buena noticia para todos los usuarios. Sobre todo para aquellos los que no tienen un dispositivo de esta compañía. Esperemos que a partir de ahora todo esto se convierta en la tónica normal de la compañía. Y que siempre permitan publicar sus juegos en otras tiendas. Aunque la cosa puede que se vuelva un poco complicada. Debido a que prácticamente todos los nuevos lanzamientos que se han enseñado para las Oculus Quest 2. En ningún momento se han dicho que vayan a llegar al PC. Ojito con eso porque nos podemos encontrar con una sequía importante de videojuegos. Aunque yo personalmente pienso que simplemente le están dando un poquito de prioridad al lanzamiento en su dispositivo All-in-One. No sé qué pensáis de todo esto pero a mí personalmente cuando esto lo vi en la Facebook Connect me dejó literalmente con la boca abierta. Es la primera vez que Oculus hace algo así. Y yo creo que es lo que deberían de hacer a partir de ahora. Ya que la plataforma del PC parece ser que le importa un poquito menos. Y ahora ya para abordar este video de noticias vamos a dar una noticia que no es precisamente tan buena. Y es que parece ser que Facebook está desarrollando Air Link. Es decir, la posibilidad de conectar las Oculus Quest al PC de forma totalmente inalámbrica. Pero que todavía no es el momento de lanzarlo. Y así es como lo está comentando Prabhu Patsarathy. Que es uno de los gerentes de productos de Oculus Quest 2. Y parece ser que aunque la compañía continúa trabajando en esta posibilidad todavía no es el momento de lanzarla. Ahora mismo están muy enfocados en perfeccionar todo lo que vendría a ser el Oculus Link. Y después de esto imagino que empezarán con el Air Link. Que sería la posibilidad de poder conectar nuestras Oculus Quest de forma inalámbrica con el ordenador. Según comentan en la entrevista que le han hecho en Upload VR. Dice literalmente lo siguiente. Para ser honesto, todavía no vemos que la tecnología haya madurado para ser lo mismo que una experiencia por cable. Pero lo estamos resolviendo. Cuando podamos descifrar eso. Cuando podamos hacer que la conexión inalámbrica no sea diferente a la del cable. Lo lograremos. Es decir, que parece ser que aunque están investigando en el sentido de poder conectar las Oculus Quest de forma inalámbrica con el ordenador. Todavía no es el momento. Aún así ya habéis visto que aquí en el canal lo hemos hecho con diferentes aparatos. Un router de Xiaomi y las Oculus Quest. Y que estoy pendiente de recibir las Oculus Quest 2 y ver si realmente el Wi-Fi 6 que traen incorporado junto con un router. Que también tenga la tecnología Wi-Fi 6. Mejoramos tanto la calidad como la latencia mediante aplicaciones de terceros. Pero eso ya vendrá en el futuro cuando tengamos el dispositivo por aquí. Que creo que puede llegar a ser bastante interesante. Así que no nos queda otra cosa que resignarnos con el tema de la conexión inalámbrica para el ordenador. Y utilizar otros métodos alternativos hasta que el oficial esté por salir. Así que nada virtuomaniacos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, dadle al like y compartidlo que eso llega un montón. Recordad que os podéis hacer mecenas del Patreon o miembros aquí mismo en el canal de YouTube para apoyar mi contenido. Y lo que os digo siempre, ya nos vamos viendo por aquí. Venga. Hasta luego. Y yo que me pensaba que iban a presentar lo de la conexión inalámbrica en la Conex. Madre mía, es que no da ni una este año. No he dado ni una. Pero bueno, es lo que pasa. Hay cambios y los cambios suponen movimientos extraños que hasta ahora no habíamos visto. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre con Air Link. Yo creo que terminará por salir. Pero lo cierto es que ahora mismo le veo que va a estar complicado. De todas formas, como ya os digo, por aquí seguramente tendréis vídeos comentando cómo funciona y algunas de sus posibilidades. Ya os iré contando y vamos a ver si me llegan las Oculus Quest. Que al camino que vamos seguramente me llega el día del lanzamiento. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa.